Hola, ¿acabas de brincar al mundo de las redes sociales con tu negocio y no sabes qué contenido publicar? En este video te daremos algunos tips sobre el tipo de contenido que puedes publicar de acuerdo al giro de tu negocio en las distintas redes sociales. Esto te servirá para que generes contenido de valor y tu comunidad crezca cada día más. Productos. Si tu negocio es de venta de productos, es importante que muestres toda la información necesaria que el cliente podría llegar a necesitar. Es por eso que te recomendamos tener posts tanto del producto como de la tienda física en caso de que tengas. Además de que muestres todo lo que tienes, es importante que compartas una descripción del producto, de qué está hecho y los beneficios que podría tener quien lo compre. Otras ideas de posts es mostrar ejemplos acerca del uso del producto, compartir fotos de tus clientes o incluso publicar frases inspiradoras o tips que tengan que ver con tu negocio. Ya que tengas una comunidad más sólida, te recomendamos aliarte con otras marcas similares o complementarias a la tuya y realizar giveaways en donde regales de tus productos. Esto te dará mayor difusión y podrás llegar a nuevos clientes potenciales. Algunos highlights que te recomendamos tener en tu perfil de Insta son Envíos o pedidos, ubicación, favoritos, productos y clientes. Joyería Si tu negocio es una joyería, te recomendamos mostrar los productos a detalle, con buenas fotografías de producto e iluminación. También te sugerimos mostrarlos con modelos y posibles outfits para que los usuarios se visualicen y luzcan de forma más realista los accesorios. Para evitar preguntas innecesarias por direct message, te recomendamos ser muy específico en los captions, hablar acerca del material con el que está hecho el accesorio, grosor, largo, etc. También es importante mostrar los puntos de venta, el catálogo que ofreces, frases inspiradoras que puedan ayudar a impulsar tu negocio y que te sirvan como imágenes de relleno para tener un feed más estético. Ojo, solamente sube contenido que tenga que ver con tu marca, donde compartas los valores y el enfoque al que va dirigido. No te salgas del tema y comienzas a publicar cosas que no tienen nada que ver. Y por último, al igual que los productos, la realización de giveaways te ayudará mucho al crecimiento de tu marca o incluso colaborar con influencers que compartan fotos de outfits y moda. Para los highlights, nosotros te recomendamos contar la historia de tu marca, cuenta el cómo y el por qué se creó la marca, cómo comprar los productos, tendencias, testimonios, colaboraciones y puntos de venta. Belleza. Si tú cuentas de belleza o de skincare, además de poner posts acerca de los productos, siempre es bueno poner consejos y tips acerca del cuidado de la piel o el uso del maquillaje. Imágenes que refuercen a la marca, con muy buena iluminación y en HD. También te recomendamos incluir a modelos utilizando los productos y testimonios para que le den veracidad a lo que ofreces. Incluso también podrías compartir videos mostrando cómo se utiliza cada uno de tus productos. También te recomendamos hablar acerca de los ingredientes, hacer comparaciones con productos similares y destacar los beneficios del tuyo. Por último, también te recomendamos hacer sorteos y colaborar con influencers de Beauty. Nuestras recomendaciones para highlights son Q&A o preguntas y respuestas, how to o tutoriales, gift ideas, reviews, puntos de venta y envíos. Nutrición. Si tu perfil es de nutrición, es de suma importancia la información que proporcionas, tu ética profesional y tu honestidad. Recuerda siempre los valores de tu marca y no pierdas tu esencia. También te recomendamos hacer reseñas sobre distintas marcas del mismo producto, hablar acerca de tus favoritos y lo que más te recomendamos, porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de las cuentas de nutrición carece de esto, es usar fotos propias. No publiques la típica foto hermosa de Pinterest. Usa tus propias fotos, inviértele a una buena cámara, busca tener una buena iluminación y sube contenido que sea también agradable a la vista. También recomendamos hacer giveaways, pero ojo, es muy importante que si participas en un sorteo, sea apegado a los intereses de tu audiencia. En lugar de optar por un iPhone, mejor ofrece proteína saludable, spreads saludables, ropa de ejercicio, suscripciones a clases de ejercicio online, entre otras. De highlights te recomendamos facts, rutinas, motivación, planes, pagos, testimonios y recetas. Recuerda siempre proporcionar la información necesaria a tu cliente. Estos son algunos consejos que te damos para hacer publicaciones según tu guía de negocio, pero ojo, son consejos muy generales que sí o sí tienes que seguir para poder tener éxito. Sin embargo, nunca olvides ponerle tu cosecha y darle ese toque tuyo a tus publicaciones. Esperamos que te haya servido mucho este tutorial. En la esquina superior derecha te dejaremos otro link a otro video en el que te decimos cómo tener un perfil de Instagram de 10. Si no encontraste tu giro de negocio en este video, pero te interesaría que lo hiciéramos, háznoslo saber en los comentarios, nos encantará leerte. Dale like al video si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita para que estés al tanto de nuestro contenido. Todos los miércoles y viernes a las 4 de la tarde podrás disfrutar de nuevo contenido. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima.